¿Ya agarró? ¿A ustedes tres? ¿Para que no se vean ellos? Sí, para que... Sí. Ya nos estamos esperando a que se conecte un poquito más de gente. Buenas noches, ya estamos aquí en... No vamos a dar ubicación de la bodega en el cual vamos a dar una pequeña exploración urbana. Nada más, ese es el motivo de hoy. Chicos, como siempre les presento a Fer. Buenas noches. Está con nosotros. Naomi. Buenas noches. Y Camaleón. Buenas noches. Hola Octavio, buenas noches. Este... Paulina y Karina, pues no están presentes, pero están saludándolos desde su dispositivo. Tenemos unos invitados especiales, los dueños de aquí. Vamos con... ¿Tu nombre, amigo? Hola, soy Fernando. Fernando. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Iván? Son los que van a estar aquí con nosotros. Este... vamos a dar una... un pequeño breve recorrido y posteriormente vamos a hacer una psicofonía con el Spirit Box. Bueno, comenzamos. Compartan por favor y ya saben, malos comentarios. No peleamos, simplemente bloqueamos. Buenas noches, Harker. Empezamos. Sale, Dani. ¿Nos podrías dar un poquito de esto, de este... de este inmueble, la historia? Ok. La historia en sí no... no la sé bien. Ajá. Porque pues mi abuelo la compró cuando yo estaba más... Más... Más no, ni nacía yo creo todavía. Ok. Pero él se pasó de un puesto de La López para acá. Posteriormente, este... se dedicó a repartir por toda la República una automotriz. Ok. Este... pasaron el tiempo, mi abuelo falleció de cáncer, mis tías se quedaron a cargo y ya... ya decidieron dejar el negocio. Ok. Y... ¿Y esto más o menos cuánto tiene abandonado ya? Como tres años. Tres años, que no está en servicio. Ajá. Bueno, pues si nos permites vamos a hacer un breve recorrido con todo respeto y vamos a ver que... Ok. Conocer el lugar, ¿no? ¿No podemos captar algo? Sí, si podemos captar algo. Bueno, gracias Dani. Y si nos empiezas a mostrar el lugar, por favor, te seguimos tantito. Ah, ok. Nos puedes... Más o menos ir diciendo los cuartos y qué era aquí y eso. Ah, bueno, pues aquí es el patio donde estaban todos los camiones de carga. Así es. Acá atrás es este... donde se guardaba todo el... el material junto con la planta de arriba. Todo es planta, planta, planta. Hay un espacio acá donde, pues era para algún coche, algún... lo que pasa es que arriba hay departamento y vivía una de mis tías y pues acá dejaba su coche. Su coche. Abajo son oficinas, lo que era de oficinas. Muy bien. Y arriba es otro departamento, pero... pues no, no, también ya está. Ok, Dani. ¿Aquí podemos entrar entonces? Sí. Sí, muy bien. Esperemos que no se corte la transmisión aquí. Este era todo la bodega, parte de la bodega. Sí. Parte del almacén. Chicas, ustedes dos con los otros chicos me pueden apoyar con fotos allá arriba y ahorita hacemos el cambio de ya ustedes para abajo. Sí. ¿De aquí qué nos puedes explicar un poco, Dani? Explicar, pues... nada realmente... lo recuerdo lleno, ¿verdad? de material, mi infancia aquí, pues jugar. Es lo único que recuerdo y pues historias del velador, ¿no? Que aquí... Ah, historias... Estaba cuando mi abuelo vivía. ¿Historias del...? Sí, 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 las clásicas historias, ¿no? Que... Sí. ...de espíritus y... Ah, sí, sí hay algo entonces aquí. No sabía decirte certeramente. Ajá. Ser un niño yo. Sí. O sea, son historias de... de una persona que le cuenta a un niño. Oh, ya. Bueno. Bueno, pues vamos a... Si quieres, vamos a hacer un breve recorrido y hacemos un intento número uno. ¿Vamos a hacer tres intentos, Camelio? ¿O uno? ¿O nada más dos? Pues si quieres intentamos aquí. ¿Aquí qué se hacen? ¿O uno en la oficina? Uno en la oficina y uno aquí, ¿no? Bueno. Porque aquí es el... lo... el final de la... de este... de este... Inmueble. Pues es de inmueble por dentro de la bodega y aquí se siente un poquito de energía. Vamos a ver si... ¿Si hay algo? Sí. Yo tenía entendido... Ajá. Que el velador, bueno, era estar a su... su zona de quedarse, ¿verdad? O su parte... Aquí se quedaba a dormir. O sea, va a dormir. La verdad no sé en dónde se quedaba a dormir. Yo sé que arriba hay otro cuarto, pero es un cuarto... este... chiquitillo, ¿no? Es un... para dormir. Sí. Pero sé que este es el área donde él más... este... se quedaba... eh... sentado... en las noches, todo eso. Eh... intento de Spiribox. Eh... ya saben, los oídos, si les molesta, chequen por ahí. Y otra cosa, compartan por favor, para que empecemos a hacer más. Comenzamos. Ahora puedes pulir. Está acabando. Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes repetirlo? ¿Quién eres? 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 ¿Quieres hablar con el dueño de aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No lo entendiste? ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Quieres hablar con el dueño? ¿Quién eres? 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 Fuerte y claro y esperamos ¿Quieres hablar conmigo ? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos arriba. Todo suyo, chicas. Todo suyo. Saquen foto. Vamos arriba, Dani. Hoy me espantaste aquí. No, no, no. Estamos explorando todavía. Ya nos contestaron allí abajo. No sabemos qué fue, pero ahorita vamos a ver. ¿Este es el cuarto que decías, Dani? La verdad, creo que sí. Donde él, a lo mejor, vivía, el perador. ¿Qué tal se ha dicho allí abajo? No sé. No era mi abuelo. No, ¿verdad? Se veía muy tenebroso. Sí. No tengo ni idea. No sabemos. Esta parte, Dani, obviamente se ve que eran los casilleros de las personas. ¿Aquí qué era? Igual, se guardaba una. Material de lo mismo. Sí. Sí quedó. Pero fíjate que abajo me doría un poco la cabeza. Te doría un poquito la cabeza. Y sentía un cosquilleo en la mano derecha. Exactamente en medio. No sé si sea... No, este... Todo tranquilo ahorita todavía, Dani. ¿Este cuarto lo podemos abrir? Sí. Es un pequeño, una exploración urbana. Aquí andamos. Saludos a todos, buenas noches y gracias por compartir. Vamos a entrar a otro cuarto. Aquí nos encaramos. ¡Ay, carajo! Sí, aquí se siente pesado. Es donde yo te decía. Aquí hacemos la prueba, la prueba, la segunda prueba. Segunda prueba de... Spirit Fox. Spirit Fox. Ok, bueno, comentando que estamos arriba de abajo donde se escuchó... Oh, ya. Pero entonces se escuchaba... Por... O sea, si caminamos se escucha todo esto por abajo. No, se supone que no. ¿No? Se supone que no se escucha. Obviamente si brinco. Sí, sí, sí. Sí, 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 pero un paso no... ¿Quieres que haga la prueba? Me va a poder ver si te escucho. Sí. Sí. Vamos a estar así quietos. Pero a ver si... Sí, esperamos. Sí, vamos a... Vamos a hacer silencio. Vamos a hacer la segunda prueba de la Spirit Fox aquí. Y listos. ¿Sale? Vamos a apagar la luz. No se quedan los músculos. Vamos a cerrar bien la puerta para que... Ok. Oye, esto es pesado. Sí, entonces sí es eso. ¿Sale? Este, vas a poner la luz. Présame la luz más azul. No pasa nada. ¿Sale? No pasa nada. Segunda prueba de Spirit Fox. ¿Ponete para acá? ¿Sí? Hola. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Mira, ahí está el apartamento. Ahí está. Está parpadeando la luz. 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 ¿Quieres hablar con Dani? ¿Quieres hablar con Dani? ¿Está bien? No te escucho. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Quieres hablar con Dani? ¿Es como que lo intentó? Intentó muy poco. ¿Lo ponemos a la cocina? Oye, está aquí se está moviendo la energía. La lámpara estaba normal y lo estaba captando el diente. ¿Si vieron como parpadeo ahora no? ¿Estaba viendo después? A ver. Sí. Un poquito. Entonces, es que sí. Si hay algo de energía aquí. Vamos a entonces a... No. No. No pudo. No pudo. No pudo. Sí. No estoy muy seguro. Chicos, vamos a seguir, vamos a ir a las oficinas. Gracias por compartir. Octavio, Anita Quiroz, Berta Trujillo, Tony Beréndez, Harker, buenas noches. Solo es una simple exploración urbana, en una bodega. ¿Vamos? ¿Ya todo bien? Es que allá sí nos contestaron, acá intentaron todo. Vamos a hacer el segundo test. Ajá, aquí. Acá sí nos contestaron. Pero se siente bien, allá me tocaba. ¿De qué lado no se puede subir, Dani? Está cerrada, ¿no puedes? ¿Para la azotea nada? No. Cero, cero acceso. Acá es donde vamos a hacer el tercer intento. De hecho, esas eran las oficinas de Dani, completamente. ¿Alguna historia de aquí, Dani, que nos cuentes? No. Puras cosas de niño que viviste aquí. Sí, pues mi, todo mi, mi papá trabajaba aquí, mi mamá trabajaba aquí. Realmente era más de, de vivir. Experiencias buenas. Sí. Muy bien. Vamos a hacer el tercer aquí. Tercer, quinto sol, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a hacer este. Esta es la oficina principal. Tiene llave. Pero vamos a ver si, si se guarda algo de energía en este team, no nos puede contestar. ¿Cerrado? Claro. Porfaz. ¿Cerrado? Claro. Lo que pasa que hay mucho espejo aquí, pero no creo que pase nada. Vamos a ver. No, aquí, aquí se siente uno. Se siente tranquilo. Se siente más tranquilo que allá. Sí, aquí casi no se siente. No. No, aquí no se siente la energía. Aquí siente más como una emoción, no sé. Un cosquilleo. Un cosquilleo, sí. Sí, sí más este, pues más a lo mejor por ser por aquí más familiar. Vamos a comenzar. Tercer intento de Spirit Box. Compartan por favor. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Emilio, ¿estás aquí? No, me vas a ayudar. No es muy difícil. No es muy difícil. Sí, sí. Y no está muy difícil. Sí. No es muy difícil. Bien, eres. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? No te quiero contestar. A ti, Dani, inténtalo. ¿Quién eres? 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 ¿Qué es lo que quieres? Aquí no, está tranquilo, donde está fuerte está ya. ¿Sí te confundas? Aquí. Ahorita, creo que así, poquito, viene pues al inicio. Y ahorita que pregunto, Dani. Vamos a donde estuvo lo, donde sentiste eso, Dani. Aquí yo lo sentí muy relajado. Tranquilo, que... Ay, que... ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado? Sí. Qué bueno que... Estas horas están muy bien. Sí. Tenemos la llave, vamos. Si no hubiéramos venido con el dueño, imagínate, nos quedamos encerrados aquí, hermano. ¿A poco sí? Mientras este... Nos quedamos encerrados. Nos quedamos un poquito encerrados. Compartan. Mientras, en lo que hay una pequeña pausa, vamos a ir al lugar, donde se sintió que... El amigo Dani sintió algo, yo también en lo principal. Dice aquí, Conchita, que se escuchó, se oyó un lamento. Salud desde Tultepec. Gracias, gracias, gracias. ¿Viste algo asomándose? Gracias, comadre Harker. Conchita, buenas noches. Vamos aprovechando para saludarlos. Germán, mantienes en lo que abren, porque nos quedamos aquí encerrados. Desde Culiacán. Vamos a la zona de... Vamos... Vamos por último a esa zona donde está media brava. ¿Arriba o abajo? Abajo. Ok. Vénganse aquí, a ver dónde está lo bueno. Sí, está lo... Vamos a cerrarlos. Aquí no hay que encerrar también, porque si nos quedamos encerrados. Si nos quedamos encerrados, sí. Sí, nada más, emparejenle. Emparejenle, entonces nada más. Sí se vio algo. Gracias, les encargo mucho sus capturas, chicos. Porfas. Llegamos a la misma zona donde empezamos, que fue un poquito más aquí, más pesada. Pásenle. Vamos a hacer este... No le cierren del todo, porque si no... Vamos a hacer el último. Aquí. Así. No quiero contestar más claramente, porque... Sí. Sí se está poniendo... Refego. De este lado, pásenle. Dale. Dale. Va. Dale, Dani. Vamos a hacer... Hazle una pregunta sólida. Por ejemplo, lo de tu abuelo, si es él o quién es. Primero, si es él, damos una pausa y... Si no, haz otra pregunta, pero que sea concreta. ¿Vale? Empezamos. Ya. Ya. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mujer, ¿cómo te llamas? Mujer, ¿cómo te llamas? Mujer, ¿cómo te llamas? ¿Qué dijiste? Se le dio un nombre. Se le dio un nombre. Te digo que aquí está. ¿Cómo te llamas? 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 ¿Quién eres? ¿Qué nos dé otra señal? ¿Quieres hablar con Daniel? ¿Qué nos dé otra señal? ¿Qué nos dé otra señal? ¿Qué nos dé otra señal? ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres en este lugar? ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces quién eres? ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes dar otra señal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Lo podrías repetir? Hola ¿Puedes golpear un anaquel? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Pueden salir? ¡Vámonos! 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 Ok, te dejamos en paz. Gracias ¿Alguien hizo como un estilo de gruñido? Muy bien, muy bien Bueno chicos, no nos queda más que despedirnos de esta locación Vamos a dejar en paz a los que nos contestó más bien Gracias por compartirlo Y pues fue una experiencia padre estar aquí Todo lo hicimos con mucho respeto y seriedad total A todos los que compartieron Dani, a tus amigos ¿Puedes aventar la otra luz? Sí De hecho cuando contestaron ahorita La luz ahorita ya estaba vibrando La energía Está más fuerte Sí, 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 sí hay algo fuerte ahí que nos corrió Pero bueno, este ¿Cómo se sintieron? Está interesante Está interesante el dato que Está tranquila Me lo ha pasado pero en mi cuarto Vamos a explorar tu casa Invítalos y con mucho gusto ahí estaremos Dani ¿Otro día a ver qué? Claro que sí, el día que tú gustes ahí estaremos en tu cuarto Para que nos cuentes tu experiencia propia ¿No? Y pues se despiden aquí sus amigos Que nos vienen a acompañar ¿Tu nombre? Fernando Fernando Cuídense mucho Iván Y el buen Dani Con ustedes estuvo Fer Fernando Y Naomi Vamos a darle paso a Octavio Allá en Sonora Que ya está transmitiendo chicos Vámonos de aquel lado Buenas noches y hasta luego Esto fue Caguamo Paranormal ¡Gracias! ¡Gracias!